Hola chicos, ¿cómo están? Les saludo a la Miss Fabiola, esperando que se encuentren muy bien de salud en casita. Hoy tenemos una clase muy bonita en el área de matemática. Hoy vamos a hablar acerca de las figuras geométricas. ¿Quién de ustedes en el jardín no han disfrutado de las figuras geométricas? Mucho conocemos, ¿sí o no? Sí, Miss Fabiola. Vamos a averiguarlo conforme va pasando esta hermosa clase. ¿Sí? Muy bien, mis amores. Recuerden que en matemática y en razonamiento matemático siempre estamos presentando un problema. ¿Sí? Entonces, si no, no fuese matemático. Muy bien, corazón. Acompáñenme a resolver este maravilloso problema. Dice acá, las figuras geométricas. Chicos, miren acá. Mía es una niña que necesita encontrar las figuras geométricas en esta imagen. ¿Cuál imagen, Miss Fabiola? Mmm, acá está la imagen, miren. A ver, chicos, antes que nada, ¿ustedes conocen las figuras geométricas? Pero, para que ustedes estén observando, mientras van observando la imagen, yo les voy a ir presentando algunas cosas, ¿sí? Miren, corazón. Esto es la imagen. Ahí tenemos la imagen. Vuelvo a leer. Mía es una niña que necesita encontrar las figuras geométricas en esta imagen. Esto es la imagen. A ver, corazón. Primero, antes que nada, quiero preguntar. ¿Qué son las figuras geométricas? Mmm, vamos a pensar, ¿verdad? No se preocupen que a mí les va a ayudar, chicos. Las figuras geométricas son aquellas figuras que forman, mejor dicho, que son aquellas formas que encierran un determinado espacio. ¿Qué quiere decir? Ocupan un espacio. Pero, chicos, presentan ciertas características particulares, ¿ya? Que se diferencian entre sí. Vuelvo a repetir. Mis Fabiola, ¿qué son las figuras geométricas? Lo voy a pegar por acá. Las figuras geométricas son aquellas formas que encierran un determinado espacio. Repito, son aquellas formas que encierran un determinado espacio. Pero, chicos, presentan ciertas características particulares propias de ellas que se diferencian entre sí. ¿Ok? Entonces, ha quedado muy bien en claro de qué son las figuras geométricas. Recuerden, las figuras geométricas, cada uno tiene una característica particular propia de ellas. Y, mis Fabiola y Uranos, ¿cuáles son las figuras geométricas? Ajá. Vamos a recordar porque yo sé que ustedes son niños maravillosos, niños inteligentes que lo van a descubrir. Miren, corazón, tenemos acá. A ver, ¿cuáles son las figuras geométricas? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien puede observarlo? Voy a poner un poquito más arriba. Ajá. Las figuras geométricas tenemos el cuadrado, el círculo, tenemos el triángulo, tenemos el rectángulo y tenemos el rombo. Aunque tenemos muchas otras figuras geométricas, pero estas son las más conocidas por ustedes, ¿verdad? Vamos a repetir. ¿Qué son las figuras geométricas? Las figuras geométricas son aquellas formas que encierran un determinado espacio. Y quiere decir que esas formas geométricas tienen características propias de ellas, que hacen que se diferencien de las demás. Son únicas. ¿Y cuáles son las figuras geométricas? Las figuras geométricas son las siguientes. En esas figuras geométricas tenemos el cuadrado, tenemos el círculo, tenemos el triángulo, tenemos el rectángulo y tenemos el rombo. Esas son las figuras geométricas. Entonces, en esta imagen, nuevamente regresemos, podemos observar, mis Fabiola, vamos a despegarlos, ¿sí? ¿Cuáles son acá las figuras geométricas? ¡Ah! Vamos dejando a criterio de ustedes, corazones. Miren, hay que observar detenidamente. ¿Verdad? Es una imagen muy bonita. Tenemos acá los círculos. Muy bien. Tenemos acá, miren, en forma de triángulo el techo de la casita. El techo de la casita. Muy bien. ¿Qué forma geométrica tiene? Ajá, la de un triángulo. Tenemos acá la ventana. ¿Qué forma geométrica tiene? La de un cuadrado. Muy bien. A ver la puerta. Será un cuadrado si vamos todo a la puerta. ¿Qué forma tiene? La de un rectángulo. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, la pelota del gato, ¿qué figura es? Ajá, un círculo. A ver, ¿dónde puede estar el rombo? ¿Encontramos el rombo? A ver, ¿alguien lo puede observar? Sí. ¿Dónde? En la cometa del niño. Muy bien, chicos. Hemos encontrado las figuras geométricas en esta imagen. Entonces, espero que hayan disfrutado de esta maravillosa clase del día de hoy acerca de las figuras geométricas. Entonces, chicos, ustedes observen el espacio de sus entornos. Van a encontrar diversas figuras geométricas. Y sé que se van a divertir. Muchos objetos tienen la forma de las figuras geométricas. Hemos visto una pelota. Una pelota tiene la forma de un círculo. Ajá, el techo de algunas casas, ¿verdad? Tienen la forma de un triángulo. La puerta, la forma de un rectángulo. Vamos a hablar un cuadrado. ¡Mil! Las ventanas. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, espero que hayan disfrutado de esta maravillosa clase. Recuerden, las figuras geométricas tienen características propias que las hacen únicas. ¿Ok? Hacen que se diferencien de las demás. Entonces, mis familiares, ¿cuál es el reto de hoy día? Van a tener que desarrollar la página 204 y 205 del libro de actividades de matemática. ¡Muah! Les mando un beso enorme. ¡Chao, chicos! Nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Chao!